¡Suscríbete! Solo para decirles que soy sexy Ah, y también que ya hay muchos proyectos en mente Ya han visto que he estado subiendo actualmente muchos videos Entre ellos están los de Transformers 4, Transformers G1 Ya han visto que he vuelto a hacerlo de siempre Pero no se preocupen, los proyectos están ahí por ahí Así que sin nada más que decir Solo que espero que disfruten el video Yo he disfrutado jugar esto, así que vamos a comenzar con esto ¡Los vemos! ¡Los quiero! ¡Ángeles! Estamos aquí Como pueden ver, un pequeño lag Pero bueno, vamos a empezar con esta puta misión Con esta... Esta es una de las misiones que más me gustan de este juego La historia, en general La cual se llama Pier 69 O también como todos lo conocen Según ya de antigüedad La historia de la muerte de Ryder, técnicamente Así que haré un pequeño corte Los veo en un rato, muchachos Mira, mira, mon A mí, a mí no me faltes el respeto Pedazo de marica A mí... Ven para acá ¡Da la cara! ¡Ven! A mí no me faltas el respeto ¡Toma! Espero que con eso aprendas ¡Tonto! Bueno, muchachos Ya estamos de vuelta acá Y como pueden ver El auto está más mierda que el canal de YOLO Pero no importa Aún estoy bien Y es lo importante Así que vamos a comenzar con esta deliciosa y épica ¡Muévete de aquí! ¡Zafa! Vamos a empezar con esta misión Como iba diciendo ¡Tú también! No te... No arruines el video Ahora sí, comencemos Bueno, ahí está César El personaje más importante de la historia ¡Vamos! Ahí está su auto La verdad este auto es muy bonito Siempre me ha parecido curioso Vamos a empezar ¡Vamos CJ! ¡Tú puedes! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Vamos Como pueden ver Ahí está llevando un francotirador Después Ah bueno Aquí están explicando lo de Yeezy Ese personaje que matamos en una misión Ahí está el pier 69 En lugar Ahí está la banda Esos chicanos Muy bien Está recibiendo una llamada el sujeto Muy bien Como pueden ver también acá tenemos alianza La mafia del casino de Four Dragons de Yeezy También nos va a ayudar Y acá mencionan a T-Bone Bueno Vamos a comenzar con esto Vamos a empezar a matar a los chicanos Muere 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 Una vez uno más Muere Muere Y muere Listo ya También Perdón Perdón Voy a hacer un corte y vuelvo en unos momentos Bueno Bueno ya he vuelto Después de asesinar a César Ahora si continuemos Continuemos con esto Que se está poniendo interesante Miren ahí salen los Los que se creen gangsters Esos creídos Esos tipos Esos que se creen la polla Al final son los peores Como terminan Literalmente Se lo digo por experiencia A mis Pichudos Miren Ahí está el bala sexy Un personaje muy Muy conocido En la comunidad de lo cuento El personaje del bala sexy Ahí está Mike Toreno Ese acosador que nos vigila Y ahí están empezando a lanzar Raider Y el bala sexy Y las granadas de humo Para evitar Todo Pero bueno Vamos a aplicar un hack Sígueme César Eso dolió Pero bueno no importa Lo importante es que Vamos a hacer el hack Vamos a rodear Todo este puto lugar En vez de En vez de Ir hacia adelante Como lo haría cualquiera Vamos a rodear el lugar Y mataremos al bala sexy Mataremos Muy bien Hemos matado al bala sexy También me quieren matar a mi Pero no lo van a lograr Voy a lanzar granadas Ahora si César Sígueme Vamos a matarlos Muy bien muchachos Vamos a comenzar Con esto Ya de una vez por todas Vamos a terminar esto Ya Es muy molestoso Literalmente Acá está nuestro El sujeto que vamos a matar Miren Así de fácil Nomás lo matamos ¿Cómo te quedó la cara Tibón? ¿Cómo te quedó? ¿Eh? Ah ya la veo La cara está hecha bien Bien gelatina La tienes hecha amigo Esa cara Se hacen toda La cara Miren Miren Ahí justo sale El genio El señor Ryder Miren Es tan Genial Y tan genuino Este sujeto Se lanza al mar Es como si se lanzara El puto suicidio Ya que yo Técnicamente Miren Fácilmente Con un francotirador Puedes matarlo A ver No que verga Si ahí está Ya lo maté Ya lo maté ¿Dónde quedó el genio Ryder? ¿Eh? ¿Dónde quedó el genio? ¿Ah? Ja ja Bueno mis amigos Ya hemos terminado la misión No ha sido una misión Tan larga Ni tan difícil Ha estado entretenida Me he divertido Más que nada Y es lo importante Divertirse Cuando estás grabando esto Así que Mustafás Ha sido divertido Hacer este video Nos vemos Hasta pronto Mis queridos Mustafás Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!